Hola de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy vamos a ver los operadores lógicos en los queries en SQL Para ello vamos a abrir una tabla, vamos a trabajar otra vez con Employers Vamos a describirla, la posicionamos aquí para tenerla de referencia Y abrimos una hoja de SQLWITO para poder hacer nuestro ejercicio Los operadores lógicos a comparación de los operadores de comparación pues vienen a beneficiarnos para aplicar una o más condiciones Por ejemplo vamos a hacer un query básico hacia la tabla de Employers Hacerle asterisco from Employers para ver su funcionamiento Bien, vamos a ponerle el Word para indicarle que vamos a empezar a poner condiciones Y bueno primero ejecutamos el query básico para ver toda la información que se despliega dentro de la tabla Y vamos a poner salary, vamos a utilizar a trabajar con esta columna de aquí Y vamos a decirle donde es salary Salary Pues vamos a hacer un ordenamiento por esta columna para ver de que rango tenemos cantidades Ok, pues vamos a poner una condición donde sea menor a 5000 Creo que es correcto, tenemos cantidades de miles Pero aparte aquí vamos a utilizar, pues son tres operadores lógicos Les comentaba el video pasado Tenemos el ant, el ort y el not Ahorita vamos a ver como se utilizan Pero tomen en cuenta que son tres Vamos a empezar con el primero Vamos a decirle que donde el salario sea menor a 5000 Y el employee ID Que es este Vamos a copiarlo Vamos a ponerle que esté dentro de un rango Vamos a ponerle pit Que esté entre el 100 Y el 150 Correcto Otra buena práctica aquí que vamos a tener Es este Poner nuestras condiciones entre paréntesis Para diferenciarlas O para marcar bien donde empieza una Y donde termina Este Vamos a poner, tenemos una condición hasta el momento Que es el ant Y vamos a ejecutarlo Esto ya tenemos ahí una Un operador lógico que es el ant funcionando Entonces aquí me va a traer la información donde el salario Sea menor a 5000 Y aparte el employee ID Este entre el 100 y el 150 O vamos a ponerlo Aquí también otra condición Este Donde le ponemos Otra condición Aquí vamos a poner un OR Este es otro operador lógico Donde sea el salario sea Menor a 5000 O O O O O O O sea Menor a 5000 1010 Para que también Este No Ese no serviría mucho Vamos a ponerle Mayor a 2000 No 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 Ese no aplica Vamos a poner la fecha Vamos a poner mejor el departamento Vamos a poner este de aquí Entonces Donde Employee ID Este entre 100 y 150 O El manager ID Que no tenemos aquí Es este Copy Ese igual Este Otra comparación Este dentro del 103 Y 114 Ahí está Vamos a ver si Trae algún resultado Correcto Entonces Aquí lo que le estamos Indicando Le estoy indicando Que me traiga El salario Sea menor a 5000 Y El empleado ID Este Entre el 100 150 O Otro operador lógico El manager ID Este entre el 103 Y el 114 Aquí Que pasa Estamos indicando Que esta condición Es obligatoria El AND Nos está también Diciendo Que esta condición Tiene que ser Obligatoria Pero el OR Nos está indicando Que esta opción Es opcional Recuerden Poner las condiciones Entre paréntesis Para diferenciar mejor El otro operador Como les había dicho Es el NOT Y Vamos a ejecutarlo Bien Para que funciona El operador Lógico NOT Para Negar Una condición Por ejemplo Aquí le estoy diciendo Que me traiga Toda la información De empleados Donde El salario No sea menor A 5000 Por eso estoy poniendo El NOT Y si se dan cuenta En el resultado final No vienen Informaciones Menores a 5000 A menos Que se cumpla Que el empleado ID Este entre 100 Y el 150 O El manager ID Este en el 103 Entre el 103 Y el 114 Ahora que pasa Si negamos Todas nuestras condiciones Si negamos Todas nuestras condiciones Nos va a traer Exactamente Todo lo contrario De lo que Habíamos puesto Que estén En unos casos Pues Como les digo Es de mucha utilidad Tener los operadores De comparación Y estos operadores Lógicos Porque si se dan cuenta Aquí ya estamos Mezclando Ambos tipos Y podemos Tener Mejor Bueno Haríamos mejor De mejor forma El performance De nuestras condiciones Y tendríamos De una manera Más exacta Los resultados Finales Pues hasta aquí Dejamos el video Y nos vemos En el próximo Y nos vemos